Hey muy buena gente, aquí seguimos con Call of Duty Modern Warfare Ya nivel 11, ya con una M4A1 Y donde está Mr. Cabeza, no va a entrar Come on man Y nada, vamos a seguir subiendo de nivel Revelando mejoras para las armas y todas las cosas que no entiendo porque nunca he jugado un juego de estos Yo solo quiero mi mira con apuntador láser, es muy guapo, es muy cuqui, ya sé que es una pijada, pero pues a mi me gusta Vamos a ver Pues es que yo soy bien pijo, así que sí ¿No Joe? A mi en el WoW y todas esas cosas, Joe era el mejor vestido, me importaba un culo cuanto cubría la armadura, sino que combinara Soya, ¿sabías que pijo en España significa gay? ¿Pijo significa pijo? Coño, ¿qué significa? Además yo soy de allá, ¿cómo me estás enseñando a mí? ¿Qué sería? Ya lo habíamos hablado, creo que gomelo Mira, por ejemplo, este reloj está bien guapo Y aquí lo llevo yo Toma ya, puto amo Se las folla a todas Voy a dejar de apuntar a los pies, gracias Oh, un hueco Ah, una trinchera Ah, eso Hueco, que silvestre eres a mí Verga Ah, ¿pero en serio? ¿Qué putado? Oh, una lavadora ¿Montar? ¿Cómo que montar? Oh, no Uy, joder Uy, joder, no es tan difícil ¿Qué cosa? Ya, estoy asegurando alfa Bro ¿Qué tú, dad? Matar a personas Pues antes que te maten a ti, sí Así que es difícil Demonios, hemos perdido la Hey, pepe le pido He sido asesinado Por pepe le pido No mucha gente puede decir eso Entonces ese también ¿Qué es? ¿Qué es? Uff No, porque es un FAQ, ¿sabes? Tengo muerto 6 veces y he matado a una. Pero es que es un hecho, ¿no? Ah, me hace todo cargar a mis compañeros, like always. Uff, les quedé porque no supe subir una escalera. Acá está delante tiene un enemigo. Dios mío. ¿Cómo los mató? ¡Uff, fue puta! Vale, ahí están todos. En el parque de juegos están como tres enemigos juntitos. En el parque de juegos están como tres enemigos. ¿Sigue aquí lleno esto? No. ¿Qué me hizo? Ah, no, me lo dice yo. No sé qué significa eso, pero ya... No sé qué significa eso, pero ya... No sé qué es lo que ha hecho. ¿Cómo putas fallo un misil Contra tres personas Todas puestas en fila Ay, Dios Es que definitivamente Le lancé como 50 balas Y aún así no se murió, primero me morí yo Qué puta chimbada, de verdad Qué juego más mierda No sé cómo los putos niños juegan esta porquería 24 balas y ni una Le di todas, ¿cómo así? No viste que lo puse en negro, pero él me puso en muerto Más rápido Qué asco Ok, me reí Eso fue jocoso Porque no se mueren Ay, me están dando los putos pies Y me mata primero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un enemigo, pero este sí Porque no le pegas ni una bala ¿Qué hablas? Si le estoy apuntando Le estoy dando todas ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Oja, tiene un banco Como 10 balas Para que el hijo de puta se muera Y le estoy dando en la cabeza Si este hijo de puta juego no sirve, tío Si, 4 balas ¿Y tú cuántas aguantas en la cabeza, huevón? De una puta arma Que atraviesa concreto No es una pistolita Es una puta arma de asalto Arma de asalto ¿Qué pasa? ¡Calalla te pepe de pío! ¿Qué pasa, pepe de pío? Pero yo llevo algo muy genial llamado casco Pero yo llevo algo muy genial llamado casco Just kill yourself papelepido Eh nivel 12 Un scavenger Oigan ustedes que han subido de niña ya? Me encanta No se no puedo verlos No puedo verlos Party settings Private Whisper tu dile mio No se que apoyas Alright That doesn't work This is really annoying man I don't know why I don't know why Oh Se ha puesto oscuro Creo que ya esta Yep Let's go Matar gente Matar gente No la revela todavía Que nivel es? 2 Ya Ya Bueno Ya Bueno Mira que era sin munición alguna vez La cámara se laguea Ya lo se Le subí demasiado A A la sensibilidad Que mas da tío Deja de verme la cara y mira el juego No se laguea lo que pasa es que esta menos FPS Como a 20 o algo asi Como a 20 o algo asi No quiero prender las luces Prefiero que se laguee Ya no se si me pueda ver la cámara You know What do I mean? Ah Que es esto? Ya tiene mira Siempre lo he tenido Vamos a fijar 100 FPS Let's go Venir They got shadow La gente quiere verle esos barros Mr. Streamer no las insulta ¿Tengo barros? No Cállate anda Hue puta se me nota un bigote Que asco we ¿Que es esto? Demonios Eh... Ahora que paguen me compro la cam link Bueno de hecho no Vamos a probar primero con un cable HDMI Que viene con el nuevo monitor Ese se llama Osa Shut the fuck up Puedo tensionar el juego que por ahora perdemos ¿Como? Le di como 10.000 balas Mira eso, ni negro lo puse Que puta mierda de juego es este Osea que tengo que comprar balas de puto rompetanques Tío ya está Me aguantan hasta un misil de lo malo El cenar de capa cuando? Que tal cuando llegues por lo menos Maldito no has estado aquí en todo el día Se llama un anti blindaje Eso mismo Oh Hay mucha gente viendo mi directo Viéndome ser el mejor jugador de este videojuego Hola, hola Ah, no me estas saludando a mi Mira muérete Tu saludo fue y el cenar de capa cuando? Como si fuera una puta que te dice Ajá y ahora que ya Ya como que es tarde, no? Oh, triple kill Soy el puto amo tío Solo hay que... No, no, hay que ser el... ¡Pero espada! Triple kill Oh lo siento jorge, te estas gritando Gracias por ver en este videojuego ¡Suscríbete al canal! 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 El dulcito no pasa eso Acaba de tirar un misil Ah no, el hijo de puta ¿Qué es el hijo de perra? ¿Qué es el hijo de perra? ¿De perra? No sé, parece que hubiera cogido Puta hepatitis de repente Ahí está ¿Qué pasó? ¿Ganamos? ¡Ja! Casi Bueno, por lo menos queda mejor que mis compañeros Y eso ya para mí es un logro Ya ahorita me vas a quedar bien Saber Dios mío, qué vergüenza Como...